Buen día, buen día. ¿Cómo están todos y todas? ¿Cómo están? Realmente les deseo un muy lindo día de la primavera, lleno de luz afuera y adentro, adentro del corazón también. Lindo día, que tengan un bello día. Miren, antes de hacer la editorial, quiero que estén todos muy atentos. Alguien me mandó el discurso de un general argentino en ejercicio de sus funciones. Y ayer, en Campo de Mayo, este general, ante la tropa formada, hizo este discurso. Un discurso espeluznante, donde reivindica el terror de Estado, reivindica épocas pretéritas a las cuales la Argentina no quiere volver nunca más. Entre los amigos nos entramos a pasar este video y todos preguntamos lo mismo. ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto en tiempos de democracia? Lo juro a todos, que estén muy atentos y escuchen el discurso de este milico cavernícola que hoy está al frente del ejército argentino. Adelante, cambio de gobierno, hay un cambio en lo que este establece como lineamiento rectores. No obstante, lo cual se sigue haciendo la conmemoración de muertos. Y así lo hizo el ejército el 17 de enero en la guarnición Ejército Azul. Recordando a los que cayeron defendiendo esa guarnición. Lo hicimos hace 15 días en el colegio militar, recordando al coronel argentino del Valle de la Raúre. Lo hice hace 4 días en la hoy dirección general de sanidad, recordando al coronel Duarte Ardoi. Y como físicamente no podíamos movernos a la provincia de Tucumán para conmemorar el combate de Potrero Negro, se publicó en la red social oficial del ejército una conmemoración y un recuerdo porque un día como ese, 5 de septiembre de 1975, murieron en combate, en cumplimiento del deber, el subteniente Verdina y el soldado Maldonado. Esto generó una demanda de un sector representado fundamentalmente por organismos de derechos humanos ante el Ministerio de Defensa. Situación que generó una crisis. ¿Por qué esta conmemoración que está enmarcada en el operativo Independencia lleva como título de una causa judicial con tratamiento en el Juzgado Federal de Tucumán? A partir de esta definición de la justicia se genera el conflicto porque todo lo que pasa a lo largo de este tiempo está en el momento de este tiempo está en esta causa judicial. Ante esta situación fue necesario desescalarla, razón por la cual se levantó la publicación en la red social del ejército, dejando claro que la única intención es recordar a nuestros muertos. Y por esa razón quizás hay interpretaciones que cada uno hace desde el lugar donde se encuentra. Y puede alguno haber pensado que renunciamos a esto que decimos que es central para alimentar nuestro espíritu en esta vocación. Esa es la razón por la cual decidí, luego de una reunión que tuve con el Ministro de Defensa en la tarde de ayer, de efectuar este recorrido que inicio aquí, que va a pasar por los cuarteles por los cuarteles de los comandos de brigada y algunas agrupaciones para transmitir este mensaje cara a cara con la gente. para decirle que el ejército, la conducción del ejército, nuestra institución mantiene este recuerdo permanente a nuestros muertos. La misma cara de asombro que tienen ustedes ahora puse yo cuando escuché esto que acaban de escuchar. El jefe del ejército argentino va a hacer una gira por todo el país prácticamente, por todas las unidades militares, reivindicando el operativo de la independencia, el terrorismo del Estado, reivindicando acciones que todavía forman parte del formato, del plezo legal vigente y que es motivo de controversia en materia de derechos humanos, pero de manera terrible. Pensamos que este discurso estaba absolutamente desterrado de la vía institucional de los argentinos. Este general merecería ser pasado a retiro inmediatamente, sin ninguna duda, sin ninguna vacilación. Este material no lo van a escuchar en ninguna radio, no lo van a pasar en ningún lado. Pero es terrible, porque es la esencia del golpismo, como la esencia de cualquier acción que es su propia filosofía. Están creando un clima brutal. Ahí lo tenés al jefe del ejército diciendo estas cosas. A Dualde volviendo a amenazar, a decir que Alberto está grogui, haciéndole los mandados a Maniepa, a Macri, a la embajada de los Estados Unidos. Hiciéndolo un banderazo el fin de semana. Cada vez hay menos gente, y cada vez hay más odio. Y cada vez ocupan más la etapa de perder la nación, el grupo Adán. Evidentemente su discurso no penetra en la sociedad. Lo mandan a la nata a hacer golpismo con la hija de Mirta Negrán, y apenas tienen cinco puntos de rating. O sea, no los ve nadie, nadie. No contactan con lo que siente y con lo que quiere la sociedad. Pero están ahí, intentando crear el clima. Doscientas personas en una esquina y son tapas de clarín. Normalmente cuando les acercás un micrófono, es un grupo de gente al borde de situaciones psiquiátricas muy serias. Generalmente sectores muy mal informados o no informados. Manipulados violentamente por los medios de comunicación. Milicos, duales, banderazos. La tapa de todos los medios del domingo. La devaluación. La devaluación. No hay peor ataque a la economía que la devaluación. La devaluación en este país la llevan adelante los sectores exportadores de grano. Que acopian dólares como acopian granos. Y claro, una vez que exportan y se hacen de los dólares, manipulan el mercado, manipulan la evasión, manipulan el contrabando, pero también manipulan el precio del tipo de cambio y por lo tanto manipulan los precios de la economía. En particular los precios de los alimentos. ¿Esto no tiene remedio? Sí, tiene remedio, muchachos. Lo dije hasta el cansancio. Lo hizo Perón y Evita en el 49. Nacionalización del comercio exterior. Todos los dólares que salen y todo lo que entra en la Argentina lo maneja el Estado. Chau, muchachos. Y van a ver cómo se acaban los volques a la moneda. Claro, no van a querer empujar a la guerra. No importa un carajo. Es hora de ponerle límite. La filosofía de este tipo de la meritocracia fue prácticamente apabullada por el magisterio del Papa Francisco. Ese fin de semana el Papa salió a decir ¿Qué meritocracia? Pensar en uno es lo peor que puede ser un ser humano. Pero en la negación del pensamiento cristiano. Humanista y cristiano. La realización del ser humano está en el bien común. Está en el amor a los otros. Está en los otros. Por eso para nosotros la patria es el otro. Milicos, bandistas, banderazos, medios, devaluación, meritocracia. Ese es el paquete desestabilizador en el imaginario colectivo de los argentinos. Y al que tendremos que desterrar. Enfrentar con tranquilidad. No caer en el juego de ellos. Estrechar filas. Ustedes vieron, los banderosos no hay nadie. Las protestas esas son 500 personas de toda la furia llenas de odio. Que expresan ese sector de la sociedad que no va a cambiar nunca. Que pasaron la vida mirándose el ombligo. Y que son incapaces de compartir nada con nadie. Allá ellos los irretan ferozmente y lo ponen como un ataque a la institucionalidad del Poder Judicial y a la Constitución. Este corrimiento que ha hecho el Senado de Brooklyn y Baracuzzi es lo que quieren inventar. Son dos jueces que se dieron a un cargo por decisión de Macri sin acuerdo del Senado violando la constitución. ¿Qué le dijeron ahora a mí? Un tanto no tiene acuerdo del Senado vuelvan a sus juzgados de origen. Eso es todo. Una forma de ir desarmando el laufer. Miren, les dejo una promesa para mañana. Mañana les voy a contar algo que ayer contó Jorge Elba. como la familia Maik que es la misma que persiguió a Cristina Sol y a Sombra la misma que terminó buscando para que yo esté preso desde hace casi dos años a través de negocios sucios se quedó con la prohibición de alimentos de todo el servicio penitenciario federal y lo peor es que la empresa que utilizaban es socia del Tiago Guzmán y del cartel de Sinaloa lo publicó Jorge Elba en el Corinto de la Luna yo voy a intentar traducir lo acontecido en el día de mañana es una situación espantosa espantoso es el macrismo que ha sostenido a la banda más ladrona más fascinerosa saqueadora de la Argentina que nos endeudó 177 mil millones de dólares y que fugó 86 mil millones de dólares a sus cuentas en paraísos fiscales en el exterior hoy nos pretende llamar ladrones a nosotros por favor estoy preso ni por ladrón ni por corrupto estoy preso por haber sido absolutamente leal al movimiento nacional popular y democrático que tengan un hermoso día de la primavera y y los invito a que escutemos junto algo que que guitarra de mano cantábamos en los piscines hace mucho tiempo y que fue un himno de esperanza para todos nosotros que todo lo que hagamos podamos hacerlo todos juntos es un viejo sueño Alberto Fernández que más vale más vale que ya tarde que nunca empecé a acariciar y a compartir un gran abrazo